Y uno de los sectores que no ha dejado de trabajar pese a la cuarentena es el de la producción y comercialización de alimentos. Nos vamos en vivo hasta uno de los mercados más concurridos de la ciudad, aquí en Santa Cruz. José Elio Alba, ¿qué dicen los comerciantes a propósito de la posibilidad de que se flexibilice la cuarentena en las próximas horas? Ellos sin duda están a la expectativa para que principalmente los clientes y nuevas personas puedan llegar a este centro de abastecimiento. Obviamente cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para hacer las compras. Por otro lado, como vemos, este es el movimiento que se registra en el mercado mayorista Abasto, ubicado en la zona sur de la ciudad a la altura del octavo anillo, paralelo a la doble vía La Guardia. La fila de camiones de pequeño y alto tonelaje que esperan poder ingresar a este centro de abastecimiento referencial de frutas, verduras, puedan comprar y luego ir a los mercados móviles. Recordarles que a nivel ciudad solo son 13 los centros de abastecimiento que están autorizados para poder vender. Se han cerrado algunos también de la misma manera, supermercados también ayer se han cerrado. Y esto ha generado de que la gente busque alternativas para poder abastecerse en su mayoría, en rotondas, avenidas, a través de la implementación de mercados móviles. Y estos son los camiones y los vehículos también que en este momento están partiendo los diferentes puntos para abastecer a esta jornada. Gracias. Gracias. Gracias.